Y por fin llegamos a la entrega número 38 de la colección definitiva de Salvat y estoy muy emocionado por Thor, el último vikingo. Hola a todos, soy Dekotapia y este es mi canal de cómics y hoy traemos para ti la revisión de la entrega número 38 de la colección definitiva de Salvat. Antes de comenzar el video, quiero pedir una disculpa porque nuestro video pasado del checklist la verdad no estuvo bien editado y se debe a que tuvimos una semana muy pesada aquí en casa en el trabajo, la oficina y bueno, no me encontraba bien de salud entonces prácticamente el video lo grabé, igual no me gustó como lo grabé porque no me sentía a gusto, no me sentía bien y la edición la hice en dos días, algo que nunca hago, siempre grabo, edito y subo. En esta ocasión pues tanto trabajo hizo que grabara y editara en más de dos días entonces pido una disculpa porque no revisé bien el video y por esta razón, en serio, creo que es de mis peores videos en el canal. Una disculpa. De hecho vamos un poco retrasados con los tomos de Salvat, si se dan cuenta aquí los que brillan son tomos que no he abierto que es la entrega 25 en lomo y la entrega 48 en lomo, son dos títulos que no he hecho revisión y que posiblemente los haga en próximos días pues para tener el checklist completo en el canal. Hoy tenemos la entrega número 38 con un costo de 279.90 centavos 280 en todos los puestos de revista y tiendas departamentales Thor, el último vikingo una historia que vaya esperaba con muchas ansias por todo lo que encierra el título fue publicado originalmente en la década de los 80 no es de las mejores décadas para la industria del cómic muchas historias pues se venían abajo había ya estos indicios de que Marvel Comics pues estaba en una pésima situación económica y que posteriormente representaría la venta de los derechos cinematográficos de muchísimos personajes Walter Simonson ya había dibujado anteriormente a Thor pero de repente fue así como que oye Walter, ¿quieres hacer algo genial con un personaje? Ahí está Thor, dibújalo, escribe una historia reinventa el personaje si tú quieres pero haz que la historia sea épica y eso fue lo que resultó en esta joya que gráficamente es muy buena narrativamente hablando es increíble y además aquí nos dan ya la primera introducción de Beta Ray al universo de Marvel y posteriormente uno de los tantos portadores del martillo de Thor creo que esta historia va muy bien con esta colección definitiva de Salvat a diferencia de otras historias que en serio no sé por qué las metieron pero aquí las tenemos y si quieres acompletar este póster pues debes de comprarlas pero ya no le demos tantas vueltas a esto porque en serio quiero disfrutar de esta historia en lomo tenemos el número 4 aquí se ve, número 4 tenemos a Beta Ray incluye de Thor 337 a Thor 343 de la serie regular del personaje y estoy muy muy emocionado por esta nueva edición de la colección definitiva de Salvat por cierto esta semana que inicia debería de llegar el tomo de los 4 fantásticos no va a llegar ese va a llegar el tomo pasado que sería Secret Wars parte 2 entonces vamos retrasados aquí yo voy retrasado de dos tomos que sería Civil War y Guerras Secretas entonces estemos al pendiente y que esta semana ya pueda tener estos tomos así es que vayamos a la revisión de ese lado y aquí tenemos nuestro cómic entrega número 38 colección definitiva de Salvat vamos a hacer un pequeño corte aquí vamos a quitar esto y aquí tenemos por fin de nueva cuenta las revisiones de Salvat que en serio estoy muy retrasado en estas revisiones pero hay que agradecer este pequeño desfase porque nos va a permitir tener ediciones atrasadas unos 15 días más en puestos de revista que es donde compro regularmente mis cómics una portada muy chula como siempre Thor el último vikingo de Walt Simonson aquí lo tenemos chequen los interiores muy coquetos y este luego Thor que me gusta me agrada tiene algo que me llama la atención ya lo sabes tenemos un poquito del contexto donde se encuentra la historia y aquí tenemos Stanley presenta The Mighty Thor bueno aquí nos van a contar un poco acerca de del previo tenemos esta personalidad de Donald Blake que es uno de los alterados de Thor en la tierra y chequen el dibujo narrativamente hablando Walt mantiene esta esencia de Thor como un dios entonces la forma de hablar se siente algo diferente y eso es lo que le da el plus de una historia verdaderamente increíble como tal la historia si se encuentra en el top de mejores historias del personaje y tenemos aquí a Beta Ray Bill una nueva encarnación de Thor recordando que pues como muchos personajes de Marvel tenemos otras versiones del personaje siendo las más conocidas Thor Odinson Beta el Thor Rana que son como las más populares y la historia como tal me pasó un carro la historia como tal realmente llegó en una época obscura para la industria del cómic porque Marvel venía a la baja y tenían que presentar realmente una renovación para muchos personajes Thor fue uno de ellos donde cambió de cierta forma el status quo del personaje presentándonos esta nueva interpretación del personaje entonces de repente wow ya tenemos más de un Thor en este mundo fue algo increíble los dibujos son maravillosos creo que el deleite gráfico es fantástico Thor siento que es de esos personajes difíciles de dibujar ya que tienes que presentar realmente a un personaje fuerte pero a la vez tiene que ser divino tiene que ser una deidad y sin llegar a verse tan tan tosco si es un guerrero pero a la vez Thor ha demostrado por momentos tener este carácter de líder de rey que sabe guiar a su a su pueblo entonces al igual que Superman creo que es un personaje complicado por todo lo que engloba la cosmología detrás de él chequen chequen estas viñetas se ven se ven geniales simplemente es un gran gran deleite la historia nos presenta dos arcos si no mal lo recuerdo uno es la introducción de de Beta y la segunda tiene algo que ver con con este nuevo villano este dragón creo que es si no mal lo recuerdo que es una gran ajá este dragón que es una especie como de exterminador de dioses mata dioses por así decirlo pero la historia en sí hasta cierto punto deja ciertos huecos que te hacen querer desear más creo que eso es algo que hemos visto en otras ediciones de Salvat que al no ser historias tan largas simplemente seis números o salvo historias que son completas como lo sería el soldado del invierno secret wars los x-men creo que hay ciertas historias que que apenas en seis números están como comenzando a a mostrarte el interés de decir vaya necesito seguir leyendo que más sigue de esto y lamentablemente pues es complicado conseguirlo en esta colección definitiva de Salvat y la otra opción pues es buscar algunos tomos de otras ediciones de otras editoriales o simplemente buscar e indagar en internet pero creo que como tal la historia deja un hueco que te hace querer saber más y no sé si Salvat se va a conformar aquí en México con presentarnos estos 60 números o tal vez tal vez nos vayan a sorprender y se extienda la colección no lo sabemos tenemos que esperar un poquito más ya estamos bueno en la entrega número 41 a menos de 19 números de que se acabe esta colección en España me parece que ya comenzó a publicarse lo que sería Marvel pero última y también una colección muy interesante aquí tenemos un poco acerca del escritor galería de villanos aquí tenemos un poco de material extra algo que ya no habíamos visto en ediciones anteriores y bueno unas historias lecturas recomendadas todas estas ya se publicaron entonces ya no son tan recomendadas más allá de recordarnos que se publicaron alguna vez este es Thor el último vikingo número 4 aquí en lomo beta y un poquito del rostro de Hulk una historia que valdría muchísimo la pena que leyeras te la recomiendo si te la recomiendo si te gusta más el personaje sería fantástico si quieres conocer acerca de otras versiones de Thor vale mucho la pena que la leas te recuerdo yo soy de Cotapia no olvides suscribirte al canal y bueno seguiremos haciendo las revisiones de estas ediciones de la colección definitiva de Salvat te recuerdo el día de mañana estaremos haciendo los shorts donde veremos todo lo que llegó a puestos de revista tanto de Marvel DC como Panini Comics y por supuesto Panini Manga nos vemos la próxima y antes de irnos le enviamos saludos a nuestros decomiqueros porque recuerda este espacio lo haces tú y le mando saludos a Raquel Jimena Sandoval Stalker Master Facu Alexis Francisco Gael Ricardo Chávez Mano Cool 345 Adrián Ignacio Rodríguez González Carita Rock Band La Taza Gamer y especialmente a mi esposa Lu algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados al igual que ellos déjame tus dudas en tus comentarios y nos vemos la próxima muchas gracias por ver este video aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho también no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con tus amigos y claro regalarme un like yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic chau chau